Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Supercaso Mike y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a ver algo súper súper impresionante que es la pantalla del R34 GTR, su funcionamiento y por supuesto vamos a entrar dentro también a disfrutar de su sonido y sus prestaciones pero hay muchas cosas que desconocemos de este coche, como bien sabéis es una leyenda es el coche pues para mí más amado y más deseado, pero este R34 nos ofrecía, o bueno Nissan nos ofreció gracias a su pantalla multimedia un montón de parámetros a tiempo real, todo esto que incluía para la época era un avance increíble en cuanto a tecnología, luego más adelante el R35 GTR heredó también esa pantalla, la cual más o menos los conocemos todos a día de hoy, pero sobre todo destacar que esta pantalla solamente venía en el modelo GTR, no en la versión R34 Skyline normal por supuesto estamos aquí delante chicos de esta obra de la ingeniería japonesa que no me cansaré de decir que no hace justicia verlo a través de una cámara, de una foto o de cualquier otra cosa que podáis ver en las redes sociales este R34 GTR es del año 1999 y estamos delante de la variante V-Spec o Victory Specification además decíos que hay alguna diferencia entre la variante GTR normal y la V-Spec o la V-Spec 2 en cuanto a todo lo que nos va a ofrecer la pantalla multimedia de este coche en cuanto al modelo en sí, pues tenemos muchos vídeos en el canal chicos, lo llevo disfrutando dos años de mi vida teniendo esta joya de la ingeniería pues en mi garaje y pues hombre pues simplemente que os voy a decir de este coche, aparte de la fama, de los videojuegos, de todo lo más interesante que hay que destacar de este R34 GTR son las sensaciones, el sentirte dentro del coche formar parte de él, controlarlo y tomarlo porque esto es un coche de los de verdad para aclarar un poco esto habrá gente que tenga diferentes opiniones pero chicos los coches old school son los que más nos transmiten sensaciones ya que hoy en día pues los coches modernos pues cada vez tienen más ayudas electrónicas tienen más cosas y son pues mucho más sencillos de llevar estos coches sobre todo de la vieja escuela japonesa para mí pues son los más idóneos para preparar sobre todo pues para disfrutar de ellos, sentirte como digo al volante de ellos y dominarlos y las palabras que os pueda decir acerca de este R34 GTR son pocas porque ya os digo que lo que hay que hacer es sentirlo, vivirlo, no hace justicia nada, nada de lo que yo os pueda decir por cierto recordaos que me sigáis en Instagram chicos, en Youtube todavía, activadme la campanita y la suscripción si todavía no lo habéis hecho y en Twitter también subimos alguna cosita tener un sueño como estos en el garaje es muy complicado chicos pero siempre os recuerdo que me dedico a la importación de coches desde Japón, Europa y Estados Unidos y una unidad como esta de un R34 GTR, por supuesto no tan preparada, puede ser nuestra a través de nuestra página web que os podéis pasar de ir a los formularios eso sí os aviso porque mucha gente me ha preguntado oye Mike, tío, ¿quiere un R34 GTR por 20, 30, 40? os tengo que decir que el precio de una unidad como esta ha ido subiendo a lo largo de estos años y ahora encontrar una unidad por debajo de 65.000 dólares es muy complicado así que si queréis cualquier tipo de coche, ya sea un turismo, un compacto, un deportivo entrar en Supercars MB, nos mandáis una solicitud y estaremos encantados de ayudaros a traeros el sueño de vuestra vida o algo tan increíble como un GTR antes de comenzar y darle gas, ¿queréis saber lo que esconde esta unidad? Tanto el R32 como el 33 como el 34 GTR montan el motor RB26 DTT de 2.600 centímetros cúbicos la potencia producida fue evolucionando hasta el R34 hasta pues una cifra de aproximadamente unos 330 caballos pero bueno, hoy vamos a hablar de este motor en concreto que está preparado para desarrollar más potencia con turbos nuevos, con todo tipo de componentes preparados para la competición y está rondando una cifra de los 600, 600 y pico caballos eso va a suponer que las prestaciones sean bastante mejores y mucho más rápidas por supuesto que la de un motor de origen y eso lo vamos a ver ahora en la prueba gracias también a los parámetros que nos va a ofrecer su pantalla a tiempo real bueno chicos, pues pasamos dentro de la cabina del R34 GTR ¿por qué me he puesto aquí? básicamente porque la mayoría del cockpit está enfocado todo para el conductor y a través de esta posición os voy a poder explicar mejor las funciones de esta pantalla que ya os digo que son muchísimas esta pantalla multimedia que tenemos aquí cuenta con cuatro botones uno de Mode, Menú, Return y Display además tenemos esta ruleta que podemos ir girando y moviéndonos por los menús un botón que presionamos y es para introducirnos dentro de lo que queramos el R34 GTR también incluía televisión y sobre todo muy interesante este botón de aquí que no es realmente un botón es una luz que nos indica el corte, las revoluciones por minuto y nos avisa cuándo cambiar de marcha como os decía chicos, tenemos estos cuatro botones justo aquí abajo vemos en pantalla en tiempo real los parámetros que ahora como os he dicho lo vamos a ver en acción dándole un poquito de gas al coche y pues esto es para movernos por los diferentes comandos vemos aquí ahora mismo que tenemos estas dos gráficas una es la de soplado de turbo, la otra es la de temperatura de aceite pero a la vez podemos irnos a esta pantalla multifunción muy interesante que nos va a ofrecer a tiempo real como os he dicho, soplado de turbo este es el grado de inclinación en el cual pisamos nosotros el acelerador la inyección, la temperatura de aceite este cono aquí nos muestra la temperatura del tubo de escape el grado de calentor obviamente en grados y tenemos aquí la temperatura del intake, la admisión que también nos lo va a mostrar igualmente si seguimos podemos mostrar esta gráfica la cual también es configurable con diferentes parámetros lo podemos ver ahora y pues chicos, si entramos en menú aquí es donde os digo que podemos ver las diferentes selecciones de gráficas que podemos tener en este caso tenemos personalizable esta de aquí, pero podríamos ir jugando con más de una ventana como podéis estar viendo aquí aunque lo ponga en japonés pues podemos ver cómo podemos seguir configurándolas en cada una de las cuatro posibilidades que tenemos chicos este parámetro de aquí también la zona roja es súper importante porque nos indica el corte bueno, digamos el aviso de temperatura en exceso o de parámetros que queremos marcarle tanto al turbo como a la inyección como a la temperatura de aceite a todo lo que hemos estado viendo para que nos marque pues un límite donde nos va a saltar un aviso donde queramos que llegue esa temperatura o ese grado máximo en la tabla que hemos visto anteriormente además tenemos este parámetro de aquí shift up o cambio de marchas y podemos ponerle el corte donde nos va a avisar el coche cuando llegue a ciertas revoluciones por minuto tengo que aclarar que mi R34 GTR está pues limitado a las 8500 vueltas y pues en este caso si pusiéramos el aviso a las 8200 o 8300 en este icono que veis aquí arriba nos parpadearía una luz avisándonos que hay que cambiar de marcha una de las cosas que me hizo muchísima ilusión chicos es tener la documentación original de este vehículo en concreto os podéis imaginar la felicidad de lo que es tener un sueño como este coche y aparte pues disponer de este libro de aquí básicamente es el libro que podríamos ver en cualquier tipo de vehículo pero en este caso claro siendo un coche japonés y la mayoría de cosas que tengo son en japonés pues tener algo en inglés pues está muy bien podemos ver aquí en el libro de instrucciones chicos como va el funcionamiento de esta pantalla ya que os he explicado con todos los parámetros y todo lo que podemos ir configurando una de las partes más importantes como os he dicho es ver toda esta gráfica en este caso esta de aquí es para pues el modelo GTR pero pues tiene diferentes funciones chicos aquí tenemos todo lo que hemos estado hablando temperatura de agua el grado de apertura del acelerador el tubo de escape a temperatura la temperatura de la admisión pues todo esto que lo hemos estado analizando ahora mismo y pues a su vez nos explica un poco todo lo que hemos estado hablando el menú la zona roja donde podemos ir marcando nuestros límites y el cambio de marchas que podemos ir ajustándolo la verdad que tener todo esto y echarle un vistazo siempre viene fenomenal pues para sobre todo conocer un coche como este R34 como os he dicho pues tener el libro ayuda muchísimo a entender el funcionamiento de este coche como bien sabéis y yo creo que vosotros al igual que yo sois fans de videojuegos y demás pues este coche nos ofrecía todo eso como en la Play y el R35 GTR que se desarrolló pues la pantalla multimedia se desarrolló pues junto a Playstation en lo que es la realidad pues fue algo épico pero pensad que este coche es del año 2000 y son muchos años antes para ofrecer todo este tipo de información en una pantalla multimedia que luego más adelante hemos empezado a ver en otros vehículos de alta gama y de altas prestaciones ya pues digamos mucho más modernos es decir esto ha sido el inicio de lo que conocemos hoy en día pues como información y prestaciones simplemente ver ese icono chicos aquí en una pantalla pues os podéis imaginar la ilusión ¿no? que hace no sé no puedo describirlo sinceramente yo creo que ahora lo que vamos a hacer va a ser arrancar el coche escucharlo un poquito y sobre todo enseñaros esos parámetros en acción porque la verdad que pues es algo mágico en este Skyline GTR de un sueño el estar sentado aquí chicos y girar la llave es un momento único sé que muchos de vosotros queréis verme conducir y darle pues caña a los coches va a ser dentro de muy poquito debido al problema con la cuarentena pues todo se ha retrasado en la vida como bien sabéis y soy el primero que quiere ponerse al volante disfrutar en este canal y sobre todo disfrutar de estos coches del sueño pero bueno ahora el momento más épico que es arrancar un coche como este chicos pues no sabría decirlo con palabras simplemente escucharlo vosotros siempre preguntáis el por qué le cuesta arrancar chicos es debido a un sistema que tiene el coche para ir bien alimentado lo que vamos a hacer ahora va a ser darnos una vuelta y os enseño todos esos parámetros en directo aquí acabamos de ver chicos en la gráfica la potencia como habéis visto ese pico de soplado luego estamos viendo aquí ahora mismo a tiempo real la temperatura del aceite y estamos viendo los picos también aquí a la izquierda pero muy importante es mantener las temperaturas adecuadas del agua por ejemplo en torno a los 90 grados siempre por debajo de 100 y la temperatura del aceite como es un día caluroso estamos ahora mismo pues en torno a esos 100 grados como acabéis de ver tenemos estos picos de potencia también a la hora de acelerar escuchamos también un poquito de su sonido en marcha porque es una delicia chicos simplemente disfrutarlo impresionante impresionante escuchar un poquito de sonido descarga el turbo sin palabras chicos no puedo decir más escándalo 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 bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo la verdad que para mí compartir todo esto con vosotros es pues aparte de una alegría es compartir un sueño una pasión y todo lo que nos une en este canal chicos que es esencia deportivos y pues al fin y al cabo el olor a gasolina pues las sonrisas y pues bueno en este caso la verdad que conocer el R24 GTR más a fondo creo que es muy importante porque mucho se habla de él pero a ciencia cierta nunca se sabe todo lo que deberíamos saber espero que os haya gustado el vídeo que me dejéis un grandísimo like que lo compartáis con toda la gente para mí todo esto chicos ya sabéis que es una pasión es un sentimiento disfrutar de todo esto y compartirlo sobre todo con todos vosotros y la verdad que estaría mucho tiempo hablando del coche de todas las especificaciones de todo el contenido pero sé que a lo mejor no gusta a todo el mundo por lo cual se hace todo más complicado pero bueno aún así espero que os haya molado pasaos por mi Instagram de Super Cars of Mike donde vamos contando todas nuestras aventuras lo que vamos preparando lo que vamos haciendo los nuevos proyectos y todo lo demás y por supuesto también recordaos que todos los miércoles y todos los sábados traemos una nueva aventura aquí a este gran canal nos vemos en la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!